Música Hoy vamos a hablar sobre un texto que se llama Ética para Amador Lo escribe un filósofo español nacido en 1947 llamado Fernando Zabater Lo que hace Zabater es replicar un libro de Aristóteles Aristóteles hace muchos años en el 300 a.C. escribió un libro para su hijo que se llama Ética Nicómano Nicómano es el nombre del hijo de Aristóteles Entonces que hace Zabater escribe un libro de Ética a su hijo que se llama Amador por eso se llama Ética para Amador Básicamente la tesis, la idea que defiende Zabater es que la Ética tiene que ser una Ética del Querer y no una Ética del Deber ¿Cuál es la diferencia entre una Ética del Querer y una Ética del Deber? La Ética del Deber te dice lo que debes hacer por ejemplo los 10 mandamientos se debe hacer esto, no se debe hacer esto, esto u otro la Ética del Deber siempre establece lo que se puede y lo que no se puede hacer en cambio la Ética del Querer lo que hace es hablar de cómo lo que queremos puede ser bueno o malo para nosotros es una cuestión más de cómo nos sentimos respecto a las cosas que queremos entonces la Ética del Querer tiene como meta la felicidad la felicidad del individuo y el ejercicio de su voluntad o de su libre voluntad en cambio la Ética del Deber no tiene como meta la felicidad del individuo sino que tiene como meta la justicia que todos se traten de manera adecuada la igualdad puede ser un efecto de la justicia claramente entonces la cuestión es que esta Ética tiene que ser práctica la Ética del Querer busca que sea práctica, útil para la vida en cambio la Ética del Deber lo que busca es ser prescriptiva como una norma, te dice lo que tenés que hacer no importa si es útil o no es útil por ejemplo, una Ética del Deber te va a decir no podés mentir quizás mentir es útil en alguna circunstancia pero la Ética del Deber te impediría mentir si existe esa regla ¿se entiende? una Ética del Querer dice bueno, quizás a veces conviene mentir y a veces conviene no mentir ¿no? esa es la diferencia entre la Ética del Querer y la Ética del Deber dicho eso el texto empieza preguntándose ¿de qué va la Ética? ¿de qué se trata la Ética? ¿de qué hablamos cuando hablamos de Ética? ¿qué se entiende por Ética? va a decir bueno, la Ética es siempre un estudio o una manera de estudiar cómo entendemos lo bueno y lo malo cómo entendemos lo que nos conviene y lo que nos es inconveniente cómo vemos lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal es decir la Ética trata de categorizar organizar entender cómo se construyen distintos sentidos de lo bueno y de lo malo de lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer de lo que es conveniente y de lo que es inconveniente en este sentido Ética se está diferenciando de moral la moral tiene que ver con cómo definimos lo bueno y lo malo entonces la moral es algo cultural la moral es algo histórico la moral es algo social la moral es algo individual la Ética organiza y estudia las distintas morales en esta época tenemos cierta moral y hace 500 años teníamos otra moral en San Juan tenemos esta moral pero en Chubut tenemos esta otra moral ¿se entiende? y cada moral establece lo bueno lo malo lo conveniente lo inconveniente lo que sienta bien y la Ética está todo el tiempo pensando preguntándose todas estas cosas es decir el objeto de estudio de la Ética son las distintas perspectivas morales el objeto de estudio de la Ética son las distintas perspectivas morales pero acá en este punto en particular Sabater defiende una interpretación de la Ética por sobre todas las demás para Sabater y para Sabater y solo para Sabater para que quede claro que hay otras perspectivas va a entender que la Ética es una cuestión primero de seres que tienen libertad si no tienes libertad no podés dedicarte a la Ética ¿ok? no estamos pensando en un esclavo o en un prisionero no estamos hablando de eso estamos hablando de la diferencia entre humanos y otros seres vivos lo que hace Sabater es diferenciar la humanidad con los otros seres vivos a través de la idea de la libertad nosotros como tenemos libertad podemos hacer Ética un perro como no tiene libertad no puede hacer Ética esto lo vamos a ver después en profundidad en Ética para Animal si Sabater se equivoca o no pero por ahora nos quedamos con esto por ahora nos quedamos con esta idea de que ¿qué hace que el humano sea humano? el ser libre que pueda elegir elige lo que le parece bueno lo que le conviene lo que le parece inconveniente puede crear opciones puede crear sus oportunidades elige como quiere vivir el humano elige como quiere vivir para Sabater los otros animales los animales no humanos no eligen como quieren vivir viven como biológicamente están dispuestos para vivir no crean cultura no crean instrumentos por lo tanto no son libres por lo tanto no tienen una idea de lo bueno y de lo mal ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿se entiende? por lo tanto para Sabater la ética es el arte de saber vivir el arte de saber vivir ¿saber vivir para quién? ¿y para uno mismo? para mí ¿cómo tengo que vivir mi vida? ¿estamos hasta ahí? ¿se entiende? perfecto bien gracias entonces lo que va a hacer a partir de esta definición va a preguntarse bueno a ver ¿qué es lo que hace el ser humano? ¿cómo actuamos? y dice Sabater bueno las acciones humanas son de tres tipos son o por órdenes o por costumbres o por caprichos las órdenes son un mandato tenés que hacer esto tenés que estudiar tenés que pagar los impuestos las órdenes las órdenes establece una autoridad lo que tenemos que hacer esa autoridad puede ser una persona que se yo un padre una madre un docente o puede ser una ley está prohibido por la ley ¿no? puede ser una circunstancia me vi obligado a hacer esto por esta circunstancia ¿no? como por ejemplo el padre que se tiró a salvar al niño y se cayó él respondió a una orden una orden de cómo se entendía él como padre y cómo entendía él el amor ¿no? el amor hacia su hijo o el cuidado hacia el hijo entonces respondió a su orden porque sí si alguien dice bueno elegí entre saltar y perder la vida y no saltar la mayoría de la gente elige no saltar ¿no? pero la orden te puede llevar a actuar de cierta manera la orden hace eso tiene una autoridad que te establece la acción si no te establece la acción no es una orden porque no tiene autoridad sobre ti o sea es así muy claro puede haber un intento de orden pero no es orden hasta que te ves obligado a actuar de esa manera podés sentirte cómodo o cómoda con actuar por esa orden pero sigue siendo una orden por ejemplo entra en la aula cuando está el docente es una orden no es una opción pueden elegirlo pero queda mal si no lo hacen las costumbres por el contrario es lo que hacemos habitualmente hemos aprendido a hacer algo de cierta manera y con el tiempo lo hemos mantenido ¿no? por ejemplo siempre voy al baño a la misma hora siempre compro los mismos lugares siempre leo los mismos libros ¿no? es lo habitual lo que yo me he acostumbrado a hacer ¿por qué me acostumbro a hacer? y porque es una economía mental no tengo que estar todo el tiempo pensando ¿qué como? ¿qué hago? etcétera tengo más o menos un hábito construido después está actuar según los caprichos los caprichos parecen ser acciones sin motivo lo hago porque se me da la gana porque quiero porque me pintó me pintó hacer eso y lo hago y se acabó entonces tenemos órdenes costumbres y caprichos ¿se entiende la diferencia? hay un cuarto una cuarta categoría que es funcional instrumental que tiene que ver bueno digiero la comida es verdad hago eso pero no es que yo estoy decidiendo digerir la comida sino que mi cuerpo está configurado para hacer eso eso es funcional pero es necesario porque si tengo una mala digestión quizás no puedo ir por ejemplo por capricho al cine no puedo ir al cine porque tengo gases y tengo que quedar en casa ¿no? entonces lo funcional puede influir en cómo actúo ¿no? entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿de qué modo o con qué fuerza me veo obligado a actuar de tal manera? ¿por qué actúo como actúo? ¿por qué actúo así? y no actúo así bueno en las órdenes por medio de la represalia tengo miedo a que me pongan un 1 me metan en la cárcel lo que sea también en las órdenes por la búsqueda de la recompensa si yo hago bien las cosas ¿qué sé yo? promociono la materia ¿no? compro las órdenes la costumbre y por la comodidad yo ya dije la economía mental no queremos estar todo el tiempo ahí pensando pero también lo hacemos por costumbre porque no queremos contradecir o entrar en conflicto todo el mundo hace la fila entonces yo hago la fila si salteo la fila se me va a generar un problema ¿no? el capricho tiene que poner en juego una cuestión poner en juego la cuestión de mis impulsos de lo que yo me veo inclinado ¿alguien tiene un pañuelito? porque el que yo usé me quedé sin y y me va y sigo sigo estornudando porque no me saqué el pelito lo que me entró debe ser el polvo mientras venía para acá gracias es que sí debe ser eso ¿para qué tengo barrijo? hice usar el barrijo para salir y me hice protegido en cualquier caso todo esto apunta a lo siguiente nosotros podemos actuar por las órdenes podemos actuar por los caprichos podemos actuar por la costumbre pero en cualquiera de estas tres cosas actuamos porque queremos actuar claro tenemos la libertad porque ¿qué es la libertad? la libertad es poder decir sí o poder decir no sí a esto o no a esto lo hago o no lo hago lo quiero o no lo quiero lo acepto o no lo acepto la otra vez he estado hablando con unos estudiantes del secundario estábamos hablando de una filósofa Simón de Bougat y hablaban de de esta situación pero si a mí me apuntan con la pistola ¿no? y tengo que saltar o morir yo salto le digo bueno pero vos estás eligiendo también eso podiste haber elegido morir podiste haber elegido cualquier podiste haber elegido pelear lo que sea elegir hacer elegir no hacer elegir lo así de A o B siempre estás diciendo sí o no aceptándolo aceptando estás decidiendo algo estás tomando una postura estás tomando una perspectiva ¿se entiende? entonces si siempre elegimos y si de alguna manera somos quienes definimos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer la cuestión de vivir bien del saber vivir es una cuestión personal si yo soy el que elijo todo en mí para bien o para mal ¿se entiende? la buena vida alcanzar un buen vivir va a ser cosa mía solamente mía dice Sabater si lo que me define a mí como persona es la libertad debo ser yo y solamente yo quien tiene poder sobre eso darme la buena vida entonces dice Sabater la meta del ser humano primero es alcanzar una buena vida y segundo alcanzar una buena vida entre los humanos es decir poder vivir bien conmigo mismo meta número uno y meta número dos poder vivir bien con los otros porque me guste o no me guste vivo con otras personas vivo relacionado con otros seres humanos no sale eso entonces acá empiezan todos los problemas porque de alguna manera todos podemos estar de acuerdo en que somos seres libres quizás podemos discutir si los animales no son seres libres pero bueno eso ya lo discutiremos en la próxima clase podemos aceptar que tenemos cierto poder para hacer las cosas que tenemos cierta libertad de decir sí o si no que también tiene sus grises porque hay situaciones donde uno se ve obligado a actuar y no quiere pero parecería ser coherente que todos nosotros tenemos la capacidad de construir nuestra buena vida nuestro buen vivir ¿no? como que nosotros está abierto un horizonte de posibilidades sobre el cual vamos a elegir un conjunto de decisiones de acciones que contribuyen o no contribuyen a lo que es bueno para nosotros es más cuando nos equivocamos y nos arrepentimos decimos elegí mal tendría que haber elegido estar con fulanito porque menganito es un imbécil ¿no? entonces tengo que romper con menganito y ya perdí a fulanito ya se fue ya se ha ido a otra vida bueno entonces elijo otra cosa ¿no? ah todos eligieron bien a fulanito todos saben elegir a fulanito acá nadie nadie nunca eligió menganito la historia de mi vida jajaja ¿cuánto polvo me entró en el camino? tres pañuelos bueno entonces ¿cómo aparece esto? esto aparece con la cuestión de la conciencia acá aparece el tema de la conciencia porque es claro es claro si vos le preguntás a cualquier persona todos quieren vivir bien la meta de cualquier ser humano es tener una buena vida o sea es claro que queremos vivir bien nadie discutiría eso la pregunta es ah un punto de esto jajaja pero ¿cómo es la buena vida? ¿cómo es la buena vida? porque todos queremos vivir bien pero ¿cómo es vivir bien? ¿cómo logramos elegir correctamente para obtener el buen vivir? exactamente pero aún así todos tienen su mirada diferente estoy totalmente de acuerdo pero todos estamos de acuerdo que queremos vivir bien ¿no? y hasta a veces estamos de acuerdo con algunas cosas necesarias para vivir bien una casa alguien que te quiera ¿no? pero de repente si bien estamos de acuerdo con muchas cosas que hace el buen vivir no todos todo el tiempo sentimos que tenemos una buena vida a veces nos sentimos tristes a veces nos sentimos desdichados y se dicen yo no recuerdo una sola vez en mi vida jajaja yo nací exitosa jajaja hay gente que nace estrellada y hay otra gente que nace estrella jajaja jajaja lo que dice Sabater es que la muerte es simple sabemos que vamos a morir sabemos que va a terminar lo complejo es saber cómo vivir todo este proceso cómo vamos a estar entonces cómo lograr encontrarnos en las decisiones correctas o cómo identificar las decisiones que son correctas bueno el primer consejo que da Sabater es primero primero de todo hay que respetarse uno mismo lo primero es respetarse uno mismo ¿y qué cuerno es respetarse uno mismo? bueno respetarse uno mismo es no permitir ser tratado como una cosa no ser un objeto no ser un instrumento para algo para alguien ¿ok? no ser o un amigo de conveniencia o no ser como se dice ahora un huesito o un tachangó ese concepto de un lance o no sé eso es un concepto de tratar al otro como una cosa hay una frase que dicen acá en San Juan que me sorprendí mucho porque yo no la conocía que es me lo comí o me la comí ¿no? que es tener sexo con alguien o chapar con alguien o tener besace a alguien fíjense cómo te reduce a un objeto a un alimento algo nutritivo me lo comí o sea me olvidé completamente de su subjetividad de su individualidad no me interesa para nada quién es la persona me interesó como un objeto que sirvió para un fin mi satisfacción sexual o satisfacción erótica ¿no? entonces dice Sabater no hay nada de malo con el sexo dice es más más adelante vamos a hablar de lo que él habla sobre el sexo dice no estoy en contra del sexo no estoy en contra de la satisfacción erótica estoy en contra de ser tratado como cosa de que me traten como un objeto entonces lo primero para poder saber cómo vivir bien es respetarte a ti mismo y hacer que te respeten en el sentido de que no te traten como una cosa que no te utilice que no seas un objeto ¿entienden? entonces frente a esta idea de ser de respetarse puede surgir una tensión un problema porque en la búsqueda de querer que me respeten puedo quizás ser un poco agresivo hay gente que lleva esto al extremo no permito que nadie me haga nada y soy capaz de usar a los otros como cosa con tal de camino me utilice una cuestión de llevar al paroxismo esta actitud el protejo mi ego antes de ¿qué? antes de que corroma claro prefiero destruir al otro o utilizar al otro antes de que me utilicen a mí entonces dice es importante respetarse uno mismo pero también hay que ser consciente acá dice él le trae la metáfora de Pinocho de Pepito Grillo Pepito Grillo conocen el cuento de Pinocho o la película de Pinocho claro es la conciencia es la conciencia de cómo tus acciones repercuten en la vida dice dice Sabaterno lo dice así dice en la vida tenemos que evitar ser imbéciles o sea cuál es una cosa que tenemos en la vida es no ser un imbécil le usa esa palabra le usa la palabra imbécil pero lo utiliza justamente con un motivo en particular ¿por qué la palabra imbécil? y no la palabra idiota o estúpido porque la palabra imbécil en latín significa que es el que se apoya en el báculo in es apoyarse imbécil viene de de báculus que es bastón el que se apoya en un bastón ¿qué es este bastón que se necesita para caminar? bueno el imbécil el imbécil el imbécil no cojea del pie sino cojea de la mente apoya su personalidad su identidad en ideas estúpidas por ejemplo los hombres son superiores que las mujeres ¿no? un imbécil dice no voy a dejar que ninguna mujer me diga qué hacer o que me dé su opinión porque es inferior a mí eso es un imbécil apoya toda su personalidad apoya todos sus pensamientos y sus argumentos en una idea bastón que si le quitas eso se cae pierde toda su identidad tal es así que se autodefinen como macho alfa pecho peludo o ese tipo de estilo fíjense cómo se construye la identidad en eso y le sacaste eso y ¿qué queda? no quedará eso es un imbécil ¿no? ¿se entiende lo que estoy diciendo? o el que se define qué sé yo se define como padre o como madre yo soy padre no soy ni Gabriel ni tengo un pasado ni tengo intereses vivo y muero como padre o como madre ¿no? entonces esa es otra forma de invisibilidad porque desaparece todo individuo ahí se anula la propia personalidad ¿dónde está Gabriel? no está está Gabriel padre o Gabriel madre ¿se entiende? cada vez que una persona agarra un pequeño conjunto de ideas para definirse y no negocia eso se está convirtiendo en un imbécil y ese tipo de imbéciles son los que maltratan a los demás porque te juzgo siempre de lugar a mi padre a vos no podés decir nada hasta que no seas padre vos no sabés de lo que se está hablando ¿no? ¿qué vas a saber vos si nunca tuviste testículo? y empiezan así empiezan a a generar unos límites que dicen vos no podés hablar de esto vos no tenés lugar vos no tenés voz vos ni siquiera podés participar de este foro ¿no? entonces lo que hace el imbécil es justamente el que no entiende su conciencia el que no presta la atención a su responsabilidad para con nosotros porque así como yo tengo que respetarme a mí mismo tengo que reconocerme como un humano libre tengo que reconocer al otro como un humano libre ¿se entiende? ¿sí? más o menos y él da como una categoría general de imbéciles que es interesante leer acá se los leo hay según Sabater cinco tipos de imbéciles el que no quiere nada que todo le da igual ¿qué hacemos? no lo mismo mentira nadie le da lo mismo no existe la persona que le dé todo lo mismo es imposible es una es una locura todos preferimos cosas distintas después está el que quiere todo quiere lo primero y lo contrario el que quiere la chancha los chanchitos y las máquinas de chorizo imposible no podés tenerlo todo ¿no? después está el que no sabe qué quiere y no se molesta en averiguar no sé qué quiere pero y buscarlo y no sé ¿qué vas a estudiar? no sé no sé ¿y qué vas a hacer? lo que pinte ¿cómo que lo que pinte? mentira porque si fuese lo que pinte yo te propongo algo y lo se perdía inmediato y no es así después está el que sabe lo que quiere ¿por qué lo quiere? pero no hace hace lo que no quiere no quiero estar con esa persona porque me hace mal y andate es cómodo el que sabe lo que quiere que sabe por qué quiere pero no hace o termina haciendo lo que no quiere y después está el que quiere con mucha fuerza pero no analiza cómo lograrlo eso cómo lograr lo que quiere es común eso ese último yo lo veo en los adolescentes quiere mucho quiero ser no sé youtuber ¿no? bueno buenísimo buenísimo ¿quiere ser youtuber? ¿y qué tenés que hacer para ser youtuber? y tenés que crear todos los contenidos tenés que armar toda una plataforma establecer todos los sistemas de marketing necesarios para lograr captar usuarios y eso es una labor de 8 horas todos los youtubers que uno cree que son súper famosos están 8 o 10 horas frente a una computadora produciendo contenido pero lo quieren hacer estos tipos en 2 horas o un domingo de por medio no se puede no se puede ¿no? entonces hay gente que quiere con fuerza pero no establece cómo hacer según él todas estas personas necesitan un bastón para justificar no usar su libertad utilizan estas ideas para decir no puedo hacer esto porque esta idea me lo impide tengo que apoyarme en esta idea en este bastón estoy obligado a sostenerme en este lugar es decir no quieren reflexionar no quieren pensar lo que están haciendo si lo que están haciendo es bueno para ellos o malo para ellos si les conviene o no les conviene son moralmente imbéciles no prestan atención no reflexionan sobre sus actos solamente buscan soluciones fáciles ¿Pero qué me puede decir moral? ¿La moral? es lo que determina socioculturalmente individual o biográficamente lo bueno y lo malo por ejemplo vos en tu vida en particular te enseñaron que lo bueno era siempre convidado a tus amigos entonces para vos eso no es bueno ¿no? la moral es cómo establecemos lo bueno y lo malo pero la moral siempre es contextual depende de un lugar de un tiempo de tu propia biografía ¿eh? lo que te enseñan lo que te enseñan pero también lo que vos reflexionás sobre porque quizás a vos te enseñaron quizás va a venir una familia hiper misógina que te dijeron vos lo podés estudiar vos vas a ser ama de casa y vas a morirte ahí y vos decís no, pero ¿qué te pasa? no, yo soy una mujer fuerte independiente y ahora lo que se me canta si alguien que te dice lo vale bien puesto soy yo ¿no? entonces vas y eso también es parte de tu moral ¿no? tiene que ver con tu biografía con el contexto cultural pero ¿cómo reflexionás también de eso? ¿te detuviste a pensar esas cosas o lo aceptaste pasivamente? ¿no? todo eso construye tu moral y la ética estudia las morales colectivas y las morales de tu vida la ética pasa que acá estamos con dos sentidos le voy a dar el sentido general que fue por eso yo expliqué una cosa es la ética para sabater y otra cosa lo que era ética la ética es una disciplina filosófica una de las tantas disciplinas de filosofía tenés estética tenés lógica tenés filosofía de religiones tenés filosofía de ciencias hay muchas disciplinas la ética es una de ellas ¿qué hace la ética? la ética estudia a la moral la moral es su objeto de estudio el objeto de estudio se caracteriza por establecer condiciones de valor bueno versus malo deber versus no deber la libertad versus el determinismo qué sé yo egoísmo versus altruismo ¿no? todas estas condiciones que nosotros hemos aprendido porque la moral está definida por un contexto ¿qué tiene ese contexto? tiene una condición cultural una condición social una condición económica política biográfica ¿no? todos nosotros pensamos lo que pensamos de lo bueno y lo malo apropiado a lo inapropiado porque vivimos más gente ¿ustedes tienen idea de lo que es la amistad de lo que es el amor de lo que es lo gratuito por ejemplo un regalo lo que significa regalar algo o lo que significa el trabajo porque han sido criados dentro de un contexto que le enseñaron esto es así la tarea se hace así esto es de tal manera ¿no? y todo esto es la moral la ética va a estudiar eso ¿bien? cuando compartimos contextos si somos muchos partícipes del contexto vamos a tener una moral bastante similar ¿bien? no necesariamente igual pero bastante similar ¿qué es eso? en nuestra sociedad se tiene como algo malo la corrupción sabemos que existe pero la condenamos ¿bien? en nuestra sociedad del siglo XXI XX a XXII condenamos a Virginia pero hace 30 años ¿no? no importa tenía el culo de esa mina y para decir vio macho y todo otro día ¿no? para decir ese tipo de cosas la moral también en el tiempo pero nosotros estamos en otro contexto nosotros denunciamos eso ¿entienden? la ética es cuidar eso ahora para sabater para sabater la ética es el estudio del saber vivir y la moral es justamente los pasos para vivir bien vivir bien la ética es saber vivir y la moral es los pasos para vivir bien son dos cosas distintas por eso sabater dice está la ética del deber lo que estamos obligados a hacer y la ética del querer lo que queremos hacer ¿qué queremos hacer? vivir bien ¿se entiende? sí no hay problema ustedes ya saben ¿por qué pregunta? los pasos para vivir bien por eso en esos pasos ahora estoy hablando de esos pasos hablé primer paso por ejemplo el de respetarse a uno mismo segundo paso no ser un imbécil tener la conciencia de que no trates a los otros ¿ves? estamos hablando desde sabater fíjense que para sabater solamente los humanos pueden hacer esto no los animales el animal no tiene conciencia el animal es una cosa entonces hoy estamos viendo eso después vamos a ver una idea contraria a esta ¿por qué? porque está bueno contrastar pero ahora estamos acá y nos ponemos la camiseta de sabater y aguanta sabater y que no me caiga de sabater que lindo que es sabater ¿cómo me lo levantaría sabater? ¿no? ¿no? estamos re pro sabater después lo odiamos ese vagarto asqueroso ¿cómo es? cara de chichi ¿cómo es ese tema que hay un tema que hace una descripción de una persona no me lo acuerdo bien entonces ¿qué es la conciencia? ¿qué es la conciencia tan necesaria? bueno la conciencia es saber que no todo da igual no todo nos da igual porque tenemos intereses y gustos distintos reconocer que si alguien quiere algo tiene que hacer algo para obtenerlo no es mágico no va a aparecer espontáneamente ni por la gracia divina desearlo o sea por ejemplo la gente que cree en el secreto o en eso de si vos lo deseas fuertemente lo vas a obtener dice eso es un inconsciente es un imbécil moral porque está apoyando todo en una fantasía y no hace nada para lograrlo es distinto la persona que trabaja que labura que reflexiona que piensa la conciencia en una palabra es reconocer la responsabilidad en tus acciones la responsabilidad de tus acciones una palabra es una metáfora es una sola frase en pocas palabras los que no veo a ustedes definir la conciencia en pocas palabras todo toda esta clase es sabater todo hoy sabater al 100% hoy pisteamos sabater ok que entonces hablamos de pepito grillo de la conciencia hablamos de el respeto a uno mismo hablamos de no ser imbécil pero no basta respetar al otro para no ser un imbécil necesitamos algo más necesitamos aprender a ponernos en el lugar del otro a ponerse en el lugar del otro poder reconocer que a pesar de nuestras diferencias diferencias culturales diferencias étnicas diferencias de lenguaje diferencias de vida diferencias de cómo percibimos al mundo a pesar de todas esas diferencias que existen seguimos teniendo algo que nos identifica todos nosotros tenemos manera de comunicar lo que queremos y tenemos maneras de valorar lo que queremos todos nosotros podemos comunicar quiero esto y quiero esto porque me parece que es bueno todos podemos hacer eso si hay algo que nos hermana que nos pone a nosotros como iguales es eso cada uno de ustedes puede decir quiero esto y quiero esto por esto quiero estudiar porque quiero saber porque quiero ganar una autonomía porque quiero tener un oficio no lo que sea porque quiero tener una vida mejor lo que sea porque tengo ganas de aprender porque quiero disfrutar el viaje no importa todo cada uno de ustedes puede hacer eso puede comunicar lo que quiere y explicar por qué quiere eso entonces lo que dice Sabate es que vivir bien es vivir bien entre humanos que comunican lo que quieren y que muestran cómo valorizan lo que quieren entonces la cuestión que aparece acá es que muchas de las cosas que aprendemos a comunicar y a valorar lo aprendemos porque vivimos con otras personas que nos enseñaron a valorar que nos enseñaron a comunicar nadie nace sabiendo valorar nadie nace sabiendo comunicar nuestros padres nuestros madres nuestros tutores nuestros hermanos nuestros familiares nos enseñaron a comunicar y a valorar es decir aprendimos con el ejemplo mi madre o padre lo hacía así mis amigos lo hacían así vi a mis maestros que lo hacían de tal manera y yo de todo un poquito fui tomando hasta que generé mi propia identidad ¿se entiende? la libertad es algo que se contagia yo soy libre porque otra persona usó su libertad y aprendí a usar mi propia libertad como tengo alguien que se parece a mí y que actúa como yo aprendo a actuar ¿cómo aprenden los infantes en los primeros años? por imitación y todos nosotros aprendemos por imitación es muy probable que después de todo esto ustedes hablen un poco como yo hablo cuando hablen de estos temas como yo aprendí a hablar un poco como hablo ahora cuando mis otros docentes hablaban de cierta manera cuando hablaban de estos temas uno va aprendiendo como el tipo de humor el tipo de chiste las formas de cómo nos comunicamos ¿no? vamos aprendiendo por ejemplo y mientras más relaciones con otras personas tengamos más posibilidades de potenciar nuestra libertad ah mira ella lo hace así y lo hace así bueno entonces ves quizás tomo un poquito de todo esto y potencio mi libertad pero la única forma de potenciar mi libertad es entendiendo por qué esa persona lo hace así por eso es importante ponerme en su lugar ah hace esto de esta manera por este motivo por esta razón porque tiene estos intereses ¿se entiende? ¿se comprende? ¿me siguen? ¿estamos en la misma página? entonces la libertad se perjudica cuando yo perjudico la libertad del otro porque si se potencia por la libertad del otro si yo disminuyo la libertad del otro también voy a terminar disminuyendo mi propia libertad si yo soy tan libre como libre es el otro ¿se entiende? si yo aprendo a usar mi libertad según como otros usan su libertad si de alguna manera coarto o la libertad del otro si la encarcelo le pongo obstáculos esa persona va a dejar de practicar su libertad y no voy a tener con quién imitarme con quién espejarme con quién duplicarme entonces voy a sentirme menos libre y voy a tener menos posibilidades de acción menos rango menos ideas de qué hacer ¿se entiende? le hago una consulta por ejemplo el hecho de que hay un grupo que se sienta libre que se sienta y quiten la libertad a otro grupo o a otra persona más chica que se sienta como se llamaría que imbécil todo ese tipo de gente que justifica coartar la libertad por una idea por ejemplo los negros son inferiores ¿ok? ¿no? o las mujeres son inferiores o los pueblos originarios son inferiores todo ese tipo de racismo y discriminaciones que existen al disminuirse la libertad también se disminuyen ellos porque hay tipos de experiencias que no van a poder tener no van a hablar con esas personas no van a compartir su cultura no van a compartir su lenguaje no van a conocer sus experiencias disminuyen coartan sus propias libertades las acotan ¿no? encima a expensas del sufrimiento de otra persona al tratar a una persona como un objeto tratar a una persona como un objeto también es tratar de ser uno mismo como un objeto un instrumento de odio un instrumento de manipulación un instrumento de eliminación ya no soy Gabriel Parabano el cazador de judíos ¿no? ¿se entiende? o el cazador de mujeres o el cazador de negros ¿se entiende? suena horrible ¿o no? ¿eh? un imbécil una persona que es así es un imbécil dice dice Sabater no hay otra manera alguien que es transfóbico es un imbécil todo aquel que coarte cualquier práctica humana es un imbécil pero ya no importa lo que es normal o no es normal importa qué podemos hacer nosotros como individuos en tanto que practicamos nuestra libertad porque hace 30 años la gente también reconocía el sufrimiento vos pensás que la persona no se daba cuenta que los judíos se morían que mataban a las mujeres que los negros se morían también era obvio que se daban cuenta y la gente se quejaba esa idea de que antes la gente no se quejaba ahora sí es mentira la gente siempre se quejó de esas injusticias que le den o no voz o reconocimiento que se pongan en su lugar o no se pongan en su lugar es otra cosa pero la gente siempre denunció el sufrimiento los campos de concentración nazis mucha gente se sorprendió de lo que se hizo pero desde que aparecieron la gente se estaba quejando porque había gente que se lograba escapar y lo denunciaba o sea mucha gente hasta propio nazis que escapaba del nazismo cuando se enteraba de lo que pasaba ahí entonces esto no es para justificar nada es simplemente para entender ok porque yo usé el ejemplo de Gabriel Casarazzi y suena como horrible Gabriel Casarazzi que es claro eso que no sabía último momento el profesor de ética es no, no justamente es para mostrar cómo el hecho de coartar la libertad termina rebotando en uno mismo inclusive por actitud egoísta te conviene que el otro sea libre inclusive de la cuestión más soberbia y egomaniaca te conviene que el otro sea libre porque la libertad del otro te da más lugar y margen a que vos seas libre que el otro tenga derechos implica que también vos vas a tener derechos ¿entiendes? digamos que no te interesa la suerte de ninguna minoría de los judíos ni de los palestinos ni de las mujeres ni de la comunidad LGBTQ digamos que no te interesa te parecen toda una manga de imbéciles está todo bien pero que tengan esos derechos termina potenciando tus propios derechos porque hay más posibilidad de hacer cosas ¿no? que vos después elijas o no elijas hacer la cosa es cosa tuya dice Sabater vos elegís lo que vos quieras pero hasta vos vuelvas a tener más opciones antes tenías dos ahora tenés cuatro después tenés seis después vos elegís pero si siempre tenés dos opciones para elegir no es libertad es una esclavitud definida en A o B ¿se entiende? entonces ¿cómo saber qué elegir? porque digamos que hemos potenciado todas las libertades digamos que hemos aumentado las libertades hemos dado más derechos hemos alcanzado nuevas opciones ¿cómo saber elegir? y acá viene lo que dice Sabater el gusto el gusto ¿qué es lo que nos gusta? ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que nos satisface? ¿qué hace que nosotros sintamos que esto vale el placer de hacerlo? no vale la pena vale el placer porque vale la pena es como el sufrimiento tiene una recompensa y no no estamos buscando sufrimiento no estamos buscando vivir bien entonces ¿qué hace que esto valga? digamos qué buen momento bueno acá Sabater hace una cuestión muy interesante no podemos entender la libertad sin el cuerpo que la ejercita el gusto el placer está atado al cuerpo nuestros cuerpos quieren cosas distintas nos satisfacen cosas distintas a uno le gusta el kiwi a otro le gusta el kiwi ¿no? es así o a todos le gusta el kiwi ¿no? a uno le gusta la papaya y a otro le gusta la papaya uno toma mate y otro toma café ¿qué sé yo? todos tenemos distintos gustos hasta en el paladar tenemos distintos gustos a mí me gusta ¿eh? es lo que nos hace diferente pero el hecho de poder elegir sobre eso nos hace quienes somos elijo satisfacer mi cuerpo pero el tema está justamente en que hay una diferencia entre elegir satisfacer mi cuerpo y en abusar de mi cuerpo dice Sabateu porque cuando abusamos del cuerpo generamos también una autocosificación nos tratamos como objetos cuando abusamos de nuestro cuerpo ¿qué sé yo? con sobredosis de cualquier cosa de televisión o de drogas o lo que sea eso sobre abuso eso en vez de enriquecer la experiencia en nuestra vida la termina menguando la termina empobreciendo ¿por qué? porque cuando vos abusas perdés fuerza para hacer otras cosas te volvés dependiente a ese tipo de acción tengo que hacer esto y si no y si te volvés dependiente no sos libre quien es dependiente no es libre ¿o no? o sí ¿sí o no? arriba va ¿cómo saber que estás abusando de tu vida cuando no consideras ¿por qué tan alto? ¿pero por qué tan alto? ¿dónde te bajas? tenía sonido ¿pero por qué tan alto? es como que para no perder el celular super alto o bueno hay mucho eco también ¿cómo saber que estás abusando de tu vida cuando tu primera y única opción es siempre hacer lo mismo? cuando no puedo hacer otra cosa entonces te das cuenta que el abuso no es simplemente la sobredosis o el sobreconsumo de comida o de droga o de alcohol también puede ser el abuso de un tipo de acción no hago nada para mí me levanto y tengo que hacer todo para demás tengo que lavar los platos para todo tengo que hacer la cava para todo tengo que limpiar la caza para todo eso genera un pobrecimiento no tengo tiempo para mí dependo al revés todo lo que hago es para todo lo demás me estoy convirtiendo en un objeto en mí mismo ¿se entiende? es muy difícil pero si dice Sabater si vos querés fortalecer tu libertad no empobrezcas tu cuerpo yo con mi pareja tengo una discusión ¿no? una discusión respecto a la ropa ¿no? porque en mi casa yo soy el amo de casa yo soy el casetor no el amo de casa en el sentido de oh el amo sino el trabajo de amo de casa ¿no se llama así? o jefe o jeja de hogar ahora se dice ¿no? yo soy el cienciente no, no, no no, no porque con mi pareja hemos hecho un contrato verbal yo trabajo y cuido la clase y verbal así que por escrito queda re feo y ella se dedica a estudiar ¿no? ella pasó por varias carreras hasta que encontró lo que quería estudiar y bueno encontró y dije bueno, buenísimo mira en un momento ella trabajaba y yo no porque yo estaba terminando de estudiar entonces vamos y vamos me pongo en tu lugar y digo ok no yo gano lo suficiente para que podamos vivir los dos o sea no, no tanto si pero por lo menos llegamos a fin de mes ¿viste? y ¿eh? suelte y acción cuesta pero no llega pero que pasa ella dice bueno pero si quieres ayudar bueno ¿qué querés hacer? quiero hacer algo en la casa porque yo hago todo y dice bueno ¿qué querés hacer? lavo la ropa ¿viste? ¿viste? ¿vos querés lavar la ropa? o sea tomó ella esa responsabilidad pero el tema es que ella lava la ropa cada dos semanas y a mí la ropa no me aguanta dos semanas entonces hay una discusión ahí y muchas veces pasa digo mirá terminé lavar la ropa yo porque no podía estar dependiendo de y le digo tomar la decisión no me digas que vas a hacer algo porque termino yo abusándome de mí mismo tengo que sobresaturarme un día llegar súper cansado para lavar la ropa y colgarla entonces dejo de hacer cosas el tiempo que podía estar para descansar lo rascarme la axila no lo hago porque ¿cuántas veces uno no quiere no hacer nada? o de última decidir qué hacer con el tiempo no sentirse obligado ¿no? bueno todas las parejas tienen esas pequeñas discusiones que es la parte del doméstico y a veces se ilusiona a veces no todo es un caucel emocional como toda la vida entonces ahí hay un ejemplo ¿por qué no tomé ejemplo? porque no quería tocar ninguna susceptibilidad y a mí yo no tengo sentido la vergüenza así que y de vuelta yo le he dicho no hagas nada deja que haga una ropa yo olvidate dedicate a estudiar no pero me da culpa bueno entonces lavar la ropa pero no tengo tiempo porque estoy preparando un final bueno entonces prepara el final y deja que llevar la ropa es un círculo sin fin que a veces termina con ella lavando la ropa o se lo lavando la ropa todos los sistemas han sido probados y testeados las conclusiones quizás inclusive pensé tener más ropa o lavar solamente mi ropa ¿viste? pero ninguna de esas soluciones me parece fehaciente porque si tengo más ropa va a seguir sin lavarse y si lavo sola mi ropa es súper agresivo como acá está la mía limpita ¿eh? entonces el gusto está en saber usar los dos cuerpos lo bueno es que yo aprendí a decirle a mi pareja lo que me molesta y eso también creo que es sano decir ¿me molestó esto? claro comunicación y valorización diría Sabater y aquí está el tema ¿qué es lo que nos da gusto? ¿qué es lo que le da sabor a la vida? ¿qué es lo que nos permite a nosotros experimentar plenamente nuestro cuerpo sin abuso? la alegría nosotros sabemos que estamos disfrutando lo que hacemos sentimos satisfacción cuando nos hacemos nos sentimos libres cuando experimentamos la alegría y acá Sabater es bastante inteligente porque no pone la felicidad ah, ah, ah que me dio tu amor oh, oh porque la alegría es una actitud espontánea de afirmarse de sentir una dicha un júbilo la felicidad es algo que se compara la felicidad es comparativa me siento mejor en relación a la felicidad es un término que a mi no me gusta porque es un término ¿qué? que la alegría es una misión es algo momentáneo no, no, justamente no la felicidad es algo momentáneo porque la felicidad se compara ah, yo tengo algo y vos no o ahora estoy mejor que ayer o peor que a mí la felicidad lamentablemente siempre es comparable ¿viste que cuando te dicen que desdicha de muchos consuelo de tonto? ¿no? esa idea de querer comparar para sentirse feliz la felicidad siempre es algo que se compara con otra cosa el tema es que cuando la otra cosa que te la comparás es inalcanzable vas a ser un desdichado de manera la alegría por el contrario es una emoción de la propia vida una afirmación vos podés estar alegre y llorar al mismo tiempo vos podés tener sentirte triste por ejemplo falleció tu padre ¿no? y sentirte triste pero no quita el hecho que vos seas alegre que te sientas satisfecho con tu vida la alegría tiene que ver con cómo te terminás valorizando vos mismo y decís finalmente tengo las cosas y he ganado y me he esforzado en lo mío y con esto siento que soy realmente alguien ¿no? no es la felicidad es comparativo ah vos tenés un termo y yo no tengo un termo oh qué tristeza ¿no? o ah mirá yo tengo paso los toros y ustedes no claro bueno por eso la felicidad juega así por eso la felicidad es muy peligrosa porque la felicidad nadie termina siendo nunca feliz porque siempre te estás comparando el vecino tiene el pasto siempre más verde que el mío siempre y separado está la frase en el completo claro pero la alegría puede ser completa porque es una afirmación estoy bien aquí ok me faltan cosas estoy luchando para tener más pero tengo un plan tengo acciones estoy esforzándome tengo un plan ¿me viste lo de real? ¿se acuerdan de ese sketch? yo tengo un plan entonces la alegría es siempre afirmativa ok ¿cuál es el límite de nosotros? ¿el dolor? ¿la muerte? no la pérdida de alegría no le tenemos miedo tanto a la a la a la muerte o al dolor sino al no sentirnos satisfechos con nosotros mismos ese es el tema ¿estamos bien siendo quienes somos? ¿se entiende? eso dice Sabater queda media hora estos 15 minutos voy a dar unas categorías ¿eh? ¿qué? ¿se quedó en el recreo? no, eh empezamos como 20 minutos tarde ya estuvieron en el recreo ya está es que me quedo ahí el café con ese ¿culpa de quién es? yo no yo no estaba ¿cómo puede ser culpa mía si yo no estaba? ¿cómo puedo decir con esto y con esto y con esto y con esto y con esto estos 15 minutos voy a dar unas categorías para poder distinguir distintos tipos de ética distintos tipos de ética y los otros 15 minutos que quedan ¿cómo enseñar todo esto que hemos estado hablando en primer siglo y hacemos ¿bien? hay ocho maneras de catalogar a la ética ocho maneras en realidad puede haber más pero digamos ocho para ocho es un número par casi diez con ocho promocionas si pero ocho mejor es más seguro siete lo sentí como raspando y no es par ¿viste? siete sentí como que si la pifio bajo muy rápido pero ocho baja a siete entonces podemos entender a las a los tipos de ética o a los tipos de reflexiones éticas según qué se define como bueno qué es lo bueno hay dos maneras la primera categoría es según qué define lo bueno y tenemos dos maneras todas van a ser así una categoría dos maneras una categoría dos maneras una categoría dos maneras ¿se entiende? lo bueno se puede definir de manera descriptiva por ejemplo bueno es lo que la sociedad dice que es lo bueno la sociedad te describe lo que está bien te dice qué sé yo lo bueno son las costumbres del pueblo lo bueno son las normas de la sociedad ¿no? se te describe se te dice qué tenés que hacer como bueno ¿se entiende? pero también lo bueno puede ser de una manera no no descriptiva no descriptiva que esto tiene que ver que lo bueno es una emoción ¿cómo me siento yo para decir me siento bien o se siente bien o esto lo veo bueno esto me parece que es bueno esto está funcionando esto está bueno lo que tenemos entre nosotros está bueno esa idea de un estado psicológico que dice esto está bien o esto está mal ¿no? ¿se entiende? entonces ¿cómo se define lo bueno? lo bueno se puede definir de manera descriptiva o no descriptiva después es según qué se entiende por bueno qué se entiende por bueno lo que se entiende por bueno puede ser de dos maneras también lo bueno puede ser natural por ejemplo es natural que las personas sean buenas o es natural ser honesto o es natural que la gente quiera el placer o es natural cumplir tu deber ¿no? los padres saben muy bien eso esto se hace así porque así se hace eso es la idea de natural todas las personas tienen que decir la verdad ¿no? esta idea es como que es trascendental toda la humanidad comparte esta idea de bueno está en nuestra especie después está la idea no natural natural que tiene que ver siempre con el contexto con la perspectiva es bueno para mí es bueno para nosotros es bueno por ahora por ahora está bien ¿se entiende? natural o no natural natural se cree que es algo que trasciende la historia la humanidad y que todo el mundo lo sabe vos sabes lo que está bien y yo sé lo que está bien todo el mundo sabe lo que está bien no natural no dice no lo que para mí está bien lo que quiere decir que para usted ejemplo los cristianos o los islámicos o los judíos tienen una idea natural de lo bueno porque es lo que Dios dice no importa quién seas o cuándo seas siempre los diez mandamientos van a ser los diez mandamientos los ateos o los agnósticos dicen bueno puede zafar hoy o no zafar ¿eh? ¿viste? quizás hoy sea bueno mentir y quizás mañana no sea bueno mentir no sé qué sé yo entonces tenemos según qué se define por lo bueno según qué es lo bueno y ahora la tercera es según cómo se conoce a lo bueno cómo conocemos lo que está bien ¿me van entendiendo estas categorías? ¿podemos conocer lo bueno de manera cognitiva cognitiva estudiándolo como un proceso de descubrimiento vamos aprendiendo qué es lo bueno y la verdad lo falso y lo malo lo vamos aprendiendo esto es lo que está bien esto es lo que está mal ¿se entiende? la otra es de manera no cognitiva lo bueno y lo malo tiene que ver con emociones humanas conocemos lo bueno porque sentimos lo bueno conocemos lo malo porque sentimos lo malo ¡ay! me quemé el fuego es malo ¿no? ¡ah! el agua me quitó la sed el agua es bueno ¿no? ¿se entiende? después podemos definir según de dónde se origina lo bueno ¿cuál es el origen de la bondad? ¿cuál es el origen de lo bueno y de lo malo? bueno hay dos respuestas hay una respuesta que se llama objetiva o objetivista que es lo bueno y lo malo es universal siempre existió lo bueno nunca va a cambiar lo bueno no se va a modificar lo bueno y por lo tanto lo malo también es universal era malo matar hace 5.000 años es malo matar a otra ¿no? es algo objetivo siempre lo malo será lo malo y siempre lo bueno será lo malo en contraposición está el origen subjetivista subjetivo tiene que ver con lo bueno es mi opinión personal ¿cómo percibo? percibo que es malo matar pero si me están por matar me voy a defender hasta muerte hasta la muerte si tengo que matar para sobrevivir lo consiguieron algo bueno ¿no? entonces lo bueno es algo subjetivo ¿se entiende? ¿se van siguiendo? después está la ética según ¿qué buscamos? ¿qué estamos buscando? podemos buscar dos cosas un fin los fines una interpretación dice que la ética tiene como fin como meta perfeccionar al humano Sabaterra dice el fin de la ética es saber vivir ¿no? ese es el fin lo que interesa es el fin que el humano viva bien que el humano tenga una buena vida esto supone una imagen de qué es el humano qué puede lograr y cómo lograrlo de qué es el humano qué puede lograr y cómo lograrlo la otra mirada de la ética según que es lo que buscamos era un fin y demás ¿eh? saber vivir ¿qué? lo que es el fin de la misma parte de qué es el humano qué puede lograr y cómo debe lograr después está la ética entendida como un móvil como un medio ¿qué hace la ética? la ética estudia la conducta humana no te dice que es bueno o malo simplemente analiza del móvil de cómo actuamos estamos ¿en qué se busca? la ética busca establecer el fin del humano o entender por qué el humano actúa como actúa el fin del humano o por qué actúa como actúa no juzgo no te digo lo que tenés que hacer simplemente quiero entender por qué haces lo que haces ¿qué pasó hoy? no, no, no pero la categoría es como la categoría ah, no recuerden cada categoría tiene dos cosas entonces siempre les voy a decir dos entonces este segundo modo entiende que el humano se construye no está definido no hay una imagen de qué es el humano el humano está todo el tiempo construyendo su identidad o su existencia ¿estamos que estamos? ¿estamos hasta ahí? ¿alguna duda? ¿alguna interrogante? ¿comentario? ¿insultos? ¿no también? ¿no? la otra manera es entender según cómo se definen las normas las normas hay dos maneras de entender las normas una que se llama normas autónomas otra manera que lo pueden encontrar es formal autónoma y formal es lo mismo ¿qué característica tiene esto? se dice que lo bueno y lo malo no está determinado por X acción matar no es bueno o mal sino lo que importa es una estructura de acción ¿qué quiere decir esto? la intención ¿qué tipo de intención tenías cuando mataste? ¿no? ¿qué querías hacer? ¿querías hacer bien o querías hacer mal? la forma la norma autónoma tiene una estructura una estructura dice por ejemplo no mentir bueno no importa en qué situación te encuentres no tenés que mentir esa puede ser una estructura otra estructura puede ser siempre hacer lo posible para ayudar a tus amigos esa es otra estructura ¿no? entonces si para ayudar a mis amigos tengo que mentir bueno quizás voy a mentir ¿no? la estructura de la norma establece una manera de actuar sin definir sin definir qué acción es buena o mala no se sabe qué es lo bueno que es lo malo vos cuando estableces la norma autónoma estableces una estructura esta estructura te va a decir si cumpliste o no la norma por ejemplo trata trata a los demás como quieras como quieres que te traten como quieres que te traten esa es una estructura no sé quién me voy a encontrar en el mundo yo no sé si voy a encontrar buenas personas o malas personas imbéciles no sé pero sí sé que cualquier cosa que haga voy a seguir esta norma trata a los demás como quieras ¿ok? ya no es una cuestión de bueno o de malo quizás vos sos un punto de inves contigo me maltrataste pero yo sigo en mi estructura trato a los demás como quieras pero eso es una la ordena de oro que le dicen ¿no? otra puede decir decir siempre la verdad no importa qué suceda decido decir siempre la verdad ¿me estoy muriendo? sí ¿me engañaste? sí tres veces digo la verdad lo uso como norma como estructura entonces ¿por qué es autónoma? porque no importa qué pase no importa el hecho siempre va a estar la estructura por eso se le dice formal porque era una forma no sé qué me voy a encontrar en el mundo siempre voy a actuar de esta manera ¿se entiende? ¿se comprende? seguro ¿no? es una de las más difíciles de entender por eso me parece la otra forma es la heterónoma 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 que le dice también la material que esta lo que hace establece qué es lo bueno qué es lo bueno y qué es lo mal ya te lo dice te dice qué sé yo la sociedad o las leyes que es lo bueno y qué es lo mal es malo pegarle a la gente ya se hace lo dijeron vos lo podés pegarle a la gente se acabó punto pero si mi estructura me dice que tengo que pegarle no 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 porque acá hay una ley superior o una norma que te dijo usted no tiene que pegarle a nadie ¿se entiende? esto es diferente yo no sé que quizás en una situación yo quiero que me pegue entonces trata a los demás pegarle a nadie ¿no? trata a los demás como querés que te traten quiero que me pegue y lo pegue y lo pegue acá se te dice no me importa lo que vos querés no me importa tu norma no me importa tu estructura no se puede pegarle ¿ok? la dos tiene suprir su contra porque esta la heterónoma que depende de la sociedad que depende de la autoridad tiene el problema de que a veces lo que la sociedad dice lo que está bien lo que está mal cambia porque a veces es injusta ¿no? a veces la sociedad dice está mal que la mujer es bote bueno, pero en términos heterólogos no puedes hacer nada en términos autónomos sí yo soy libre y como libre quiero ser quiero que me traten igual que todos eso puede ser una autónoma entonces elijo que me dejen votar ¿no? pero también esto tiene su negativo porque es negativa porque como tengo que seguir siempre la estructura a veces la estructura me va a llamar a la estructura de cierta humanidad que no quería por ejemplo mi estructura dice no mentir no mientas nunca entonces ya estoy en mi casa y me volteé a la casa y ya le danza me está persiguiendo un asesino necesito un contato y le dice ¿cómo? y le da la asesino y le dice si acá es una persona que te está matando ¿está? no puedo mentir entonces todo lo que es su precio contra ¿no? ¿se entendió? ¿se entendió? séptima cateónica según ¿cómo entendemos el resultado? ¿cómo entendemos el resultado? actuamos hemos hecho algo ¿no? por ejemplo mentimos o por ejemplo fuimos honestos hicimos una acción me preguntaste ¿me engañaste? sí tres veces ¿no? esa es la acción ahora ¿cómo se entiende eso? si lo entendemos en base a la intención decimos que es una ética deontológica deo on to lo jica deontológica deontológica ¿qué cuerno significa deontológica? dirigido al deber hago lo que estoy obligado a hacer al deber lógica lógica tiene que ver con sentido con oro ¿bien? ideo es una manera de decir deber el sentido del deber yo no sé si te va a hacer mal o no mal lo que te estoy diciendo pero mi intención es decir siempre la verdad así que te voy a decir la verdad entonces la deontológica es ¿por qué motivos hago lo que hago? no importa si tengo éxito o no éxito en la acción importa la intención en la deontológica importa la intención ¿por qué hago lo que hago? porque quise ayudarte quise ser honesto no te quise mentir ¿no? importa el deber que yo me pongo debo decir la verdad ¿se entiende? otro ejemplo tengo la obligación tengo el deber de ayudar a los demás siempre que pueda y veo que alguien se está ahogando entonces me tiro a salvar a esa persona y no lo logro se muere pero indistinto de que no haya logrado mi intención era buena deontológicamente actué bien porque cumplí mi deber que era siempre que pueda ayudar a los demás la otra forma es la teleológica 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 no eso es teológico tenés teológico que si es una religión teológico y después tenés teleológico son dos suenan parecidos pero son dos palabras distintas teleo 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 tele de televisor biológico teleológico son dos palabras que dan que ver suenan parecidos yo sé que sí pero nada que ver con la palabra es como papa o batata suenan parecidos pero son dos tipos de oros uno con el ritmo ¿bien? ¿se entiende? teleológico significa dirigido al orden que va hacia el orden ¿qué le interesa a la ética teleológica? el resultado a mí no importa si tu intención era buena o era mala el chabón se ahogó así que fue mal lo que hiciste porque no lograste nada lo que interesa es el éxito de la acción digamos que te tiraste a salvarlo porque ese tipo te debía plata y dijiste yo quiero mis 20 pesos entonces te tiraste y lo salvaste no importa si fue egoísta lo salvaste y fue bueno ¿se entiende? lo bueno y lo malo tiene que ver con lo que se logra y lo que no se logra con el resultado no me importa si sos un imbécil o un idiota el resultado fue positivo o no ¿se entiende? entonces lo deontológico importa la intención y no importa el resultado lo teleológico no importa la intención pero sí importa el resultado ¿se entiende? vieron que es más fácil se lo incorporar así y por último pero no menos importante según ¿cómo entendemos el cambio ético? ¿por qué? ¿qué dijimos al principio? que dependiendo la época los pensamientos éticos y los pensamientos morales cambian el cambio ético claro, el cambio ético ¿qué? ¿qué pasó? no, bueno, no pero sí lo veíamos si tenías ahí veíamos cuál es está bien según ¿cómo cambia la ética? según ¿cómo es el cambio ético? vieron que al principio dijimos la ética cambia según la época según el año según la sociedad bueno, hay dos maneras de entender este cambio dos maneras una manera que se llama sustancialista que sustancialista habla de sustancia de lo que permanece la sustancia y la que permanece que si yo te digo la ética es sustancialista la ética es lo que permanece ¿qué va a decir? ¿que cambia o que no cambia la ética? que no cambia o sea ante la pregunta ¿cambia la ética? tenemos la propuesta sustancialista que dice la ética nunca cambia la ética siempre se dedicó a lo mismo la ética siempre estudió las mismas cosas la ética siempre dio las mismas respuestas las éticas religiosas como el cristianismo el islamismo el judaísmo son éticas sustancialistas creen que la ética no cambia nunca lo que es bueno es bueno para siempre y el estudio de la ética es el mismo estudio para siempre estudia cosas que son eternas estudia cosas que son universales ¿qué sé yo? cómo ser justo cómo ser virtuoso cómo ser feliz en cambio la otra interpretación que es la interpretación procedimental de procedimiento va a decir que la ética cambia en su función según el contexto en una época estudiamos la ética con la ciudadanía por ejemplo en otra época estudiamos la ética con la tecnología con la revolución industrial en otra época estudiamos la ética con la biología la bioética ¿qué pasó? la metálica ¿no está metálica? y ahora hacemos la ética con las redes sociales entonces la ética va cambiando según lo que sea necesario entonces tenemos siempre fíjense la ética no es un campo cerrado no está terminado no está concluido y encima hay discusiones distintas internamente de todo esto ustedes solamente ven dos éticas la de Sabater y la de Animar ¿ok? podría haber elegido otra podría haber elegido la ética de Aristóteles o la de Estuermín o la de Cag pero me fui a la de Sabater porque creo que sirve para sus prácticas para su trabajo que acá se conecta con la última parte de la clase ¿cómo cuernos enseñar esto? ¿eh? Sabater ¿sí? ¿aún usted también para analizar así? ¿por robar a Sabater? ¿jajajajaja? lo que pueden hacer es tomar cada uno de estos conceptos que yo daba a Sabater la conciencia la responsabilidad el respeto el gusto el cuerpo ¿bien? la idea de idiota o de imbécil quizá no palabra imbécil pero sí el que sigue ciertas ideas y no piensa en lo demás y todas estas ideas pueden ser trabajadas ¿bien? yo he creado tres ejemplos que les voy a dar ahora para que se den un poco idea de cómo enseñar esto por ejemplo en primer ciclo podemos trabajar la discriminación un efecto que se da de no respetar a nosotros ¿ok? entonces podríamos por ejemplo en primer ciclo partir de un caso de una situación de algún chico o alguna chica o un grupo de chicos que no le permiten entrar a una sala o a una aula o a un kiosco o lo que sea por su cara por su aspecto físico o porque pertenece a un cierto grupo ¿no? ah, las chicas no pueden entrar acá o ustedes que son de de San Juan no pueden entrar acá entonces se pone una imagen de alguien que no puede entrar a algún lugar y se puede preguntar ¿por qué les parece que no pueden entrar estas personas a este local? ¿quién decide quién puede entrar o no puede entrar a un lugar? ¿se entiende? entonces le vamos a pedir a los estudiantes del primer ciclo que den sus argumentos y los argumentos que van a dar van a ser argumentos que habrán aprendido de la casa que habrán aprendido de su familia o de los vecinos y van a decir a unos quizás van a tratar de sin darse cuenta de justificar el por qué no pueden entrar ¿por qué? porque como son muy chiquitos siguen creciendo en que la autoridad dice lo que está bien y lo que está mal por eso sería los padres los maltutores entonces una vez que se hace eso uno pregunta ¿y cómo creen que se siente una persona cuando no la dejan entrar a un lugar? ¿les parece que es justo esto? y ahí empezamos a trabajar la discriminación y justicia y ahí tienen como una manera de elaborar desde la imagen preguntas que sean propias a la ética ¿ok? todo esto de ejemplo no, ahí se los tiro hay que hacer después con eso después finalizando el primer ciclo y empezándose un ciclo así como la bisagra podemos tratar la igualdad ¿no? por ejemplo podemos poner una situación hipotética con objetos que se yo manzanas en donde se distribuyen manzanas la escuela trae manzanas para un curso ¿ok? o un desayuno lo que sea pero ¿qué pasa? nos encontramos que hay 25 manzanas 25 estudiantes pero algunos estudiantes le dan dos manzanas o le dan tres manzanas entonces la pregunta es ¿les parece correcto que estos estudiantes reciban más manzanas que otros o que algunos estudiantes no reciban ninguna manzana? por ejemplo digamos que se eligió no dar manzana a los chicos que ya tenían una fruta ¿se entiende? tenemos 5 estudiantes que tenían bananas y 20 que no entonces a esos 5 ah vos ya tenías banana no te doy fruta ¿es un trato igualitario que a pesar de que tenga banana no se le dé manzana? y si faltaron 4 chicos ¿qué hacemos con las 4 manzanas que nos sobran? ¿no? ¿qué deberíamos hacer? entonces ahí empezamos a hablar de cómo entenderlo igual y la distribución de esas cosas y encima si son hacen interdisciplina y meten matemática ahí siempre están pidiendo que crucen cosas y ya para segundo siglo sí ciclo ciclo podemos tratar un concepto un poquito más complejo que es el gobierno o el estado o el municipio ¿no? el ministerio una entidad más grande que tenga alguna responsabilidad una escuela por ejemplo la escuela tiene la responsabilidad de cuidarnos a nosotros de evitar que nos discriminen que nos maltraten entonces hablamos desde una institución la escuela el estado el hospital lo que sea la responsabilidad que tiene para la sociedad y esa responsabilidad ¿por qué la tiene? ¿la consideramos adecuada? ¿siempre la aplica? podemos buscar ejemplos en noticias donde vemos que un hospital rechaza a alguien o que el estado no 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 discrimina o que la propia escuela es prejuiciosa que es una noticia de una escuela expulsó a una niña porque tenía dos mamás ¿no? entonces a ver la escuela que nos tiene que enseñar respetada no discriminar está cumpliendo esto y lo que podemos hacer ya que estamos en el segundo ciclo es ver cómo podríamos resolver esta situación cómo podríamos resolver nosotros si fuésemos parte de esta escuela o detestado resolver podríamos encontrar una propuesta escribiríamos unas normas ¿cómo lo haríamos? entonces si se fijan bien todos estos contenidos que hemos trabajado tienen posibilidad de transferencia con casos particulares porque como toda la ética se aplica en nuestra vida es tomar nuestra vida para pensarla éticamente o tomar la vida de los estudiantes para fomentar la reflexión ética ¿se entiende? ¿se ve? ¿sirven los ejemplos o no sirven? sí ¿alguna pregunta? ¿un interrogante? ¿un comentario? ¿un insulto? ¿una nota al pie? los ejemplos se los puedo utilizar para el trabajo son míos ¿se los doy? ¿se los doy? los puedo utilizar para la secuencia la secuencia integradora regular pero para la microsecuencia tiene una sola actividad si vos copias mi actividad hiciste la microsecuencia no lo podés utilizar lo podés utilizar el asunto es que esto no es una democracia es una tiranía amable es fomentar la resolución de problemas a través de obstáculos epistémicos sí una microsecuencia recuerde que vamos a tener dos clases específicas para que puedan desarrollar la secuencia y si se organizan bien en esas dos clases las resuelven si no, bueno quedará la tarea para casa para cuántos libros para que estaba en el programa sí, he visto pero no no miré que es justo no me tengo que haga pero estábamos empezando que le diga acuérdense que hay que hacer bueno, acuérdense que hay que hacer la microsecuencia he logrado satisfacer el requisito sobre esto sí sí Gracias por ver el video.